Con la actividad se pudo reconocer que le estamos exigiendo demasiado al ecosistema para la satisfacción de las necesidades humanas, que los límites de crecimiento los estamos sobrepasando de una manera acelerada bajo prácticas capitalistas que no son amigables con el medio ambiente, por lo tanto se hace necesario frenar el crecimiento económico y empezar a decrecer en pro del ambiente. El taller número 3 nos recuerda que tenemos un planeta con recursos finitos, es por ello que la pesca indiscriminada afecta la biodiversidad y por ende disminuye los servicios ecosistémicos, al disminuir la biocapacidad del ecosistema se alteran sus ciclos y la vida misma. De ahí la importancia de los programas de educación ambiental desde la educación inicial, tanto formal como no formal, capacitando, sensibilizando y concientizando a las comunidades para que tengan buenas prácticas ambientales. Otra conclusión a la que podemos llegar es que siguiendo un enfoque capitalista como el que presenta nuestra sociedad actual donde se prioriza el individualismo, el productivismo, la ganancia económica y la competitividad, nos va a llevar inevitablemente a la sobreexplotación de recursos, de ahí que la simulación ponga el foco en la importancia crítica de una gestión sostenible de los recursos para evitar la sobreexplotación y el agotamiento de las poblaciones. La actividad nos invita a reflexionar sobre el enfoque que la industria debe adoptar para asegurar un desarrollo económico sostenible, evitando al mismo tiempo cualquier perjuicio a los ecosistemas. En este contexto, resulta esencial incorporar la dimensión de la responsabilidad corporativa. Se vuelve imperativo examinar el papel que las industrias deben desempeñar en esta transición hacia la sostenibilidad, reconociendo su responsabilidad en la implementación de políticas ambientales más rigurosas. Además, es crucial dirigir estas inversiones hacia la investigación y el desarrollo de tecnologías verdes. El desequilibrio ecológico que se genera con la extracción excesiva e insostenible de recursos marinos representa una amenaza significativa para la salud de los océanos y la vida en la tierra en su conjunto. La gestión responsable y sostenible de los recursos marinos es esencial para preservar la biodiversidad, mantener la seguridad alimentaria y proteger los valiosos servicios ecosistémicos que los océanos brindan a nuestro planeta. Es importante que la legislación ambiental sea de obligatorio y estricto cumplimiento, con sanciones efectivas y drásticas a los infractores. Y por último, racionalizar los recursos renovables. Es decir, en el ejemplo, a la fauna marina se le debe dar un tiempo de renovación y evitar la sobreexplotación. Se debe cambiar la mentalidad de consumo exagerado y recordar que las generaciones futuras también tienen derecho a los bienes y servicios ecosistémicos. Y actuamos a tiempo si es posible salvar muchos de los ecosistemas que están a nuestro alrededor. Haciendo campaña, estamos a tiempo para salvar nuestro planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!